...aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer sobao. Sí, aquí lo tenemos todo, tenemos mantequilla, tenemos azúcar, harina, huevos, la miel y el impulsor. La cantidad de la mantequilla es el secreto del sobao. ¿Y qué porcentaje del sobao es mantequilla? Entre 28, 28 y medio por ciento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Alicia? Echarle a la mantequilla un poquito de miel y después el azúcar. ¡Ah, no coges cuchara, Alicia! Por eso es sobao, que es otro de los secretos del sobao. ¿Y después de esto qué toca? Los huevos. Bueno, ahora echamos la harina, el impulsor, mete las manos allá. ¿Mete las manos? Sí. Vale, ¿cuál es el secreto? Yo me quito, yo me quito. Vale, primero te lo traes así, yo veo que haces esto y luego esto lo llevas para allá. Soba y soba. No es batir, es sobar y así, no es como un bizcocho, es un sobao. Bueno, Alicia, a mí me estás enseñando tú, pero a ti ¿quién te enseñó esta técnica? Pues la familia de mi marido son todos del gremio del sobao y yo estuve trabajando 16 años. ¿Aprendiste currando? Currando. Y venga a hacer sobao, y venga a hacer sobao. Y venga a hacer sobao. Bueno, una vez que tenemos mi masa que me ha quedado fenomenal, Alicia. Sí. Si no lo digo yo, ¿qué le va a decir? No tienes abuela, que no. No tengo abuela. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo echamos en el gorro. ¿En el gorro? En el gorro, que llamamos al gorro, donde echamos el sobao. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues es muy importante porque si no, no puede ser sobao para ciego. Se hace de papel de barba. De antes las mujeres en el pueblo se dedicaban a ello, a hacerlos a mano. Qué bien. ¿Cómo lo ves de tamaño? Un poquitín pequeño, un poquitín más, sí. Que tú echas mucho, ¿eh? Qué claro, cómo son tus sobaos, amiga. Muy ricos. Hombre. ¿Y ahora qué hacemos, Alicia? Pues ahora los cogemos, los llevamos al horno, se cuecen y a comer. Nos lo hemos currado. Hombre, ya lo creo. Lo hemos sobao, bien sobao, y ahora tenemos que probarlo. Hombre, cómo no. Venga. Si los pasiegos lo dicen, sí que puede ser verdad. Yo te llevaré... Eso viene de las vacas, ¿no? Lo de... No, no. Gracias por ver el video.